Estos son los países con las mujeres más bellas del mundo En el puesto número 8 Estados Unidos En el puesto número 7 De Japón En el puesto número 6, Polonia. En el puesto número 6, Polonia. En el puesto número 5, Venezuela. En el puesto número 6, Venezuela. En el puesto número 4, Ucrania. En el puesto número 6, Argentina. En el puesto número 6, Venezuela. En el puesto número 6, Venezuela. En el puesto número 6, Colombia. En el puesto número 6, Venezuela. En el puesto número 6, Venezuela. En el puesto número 6, Rusia. En el puesto número 6, Venezuela. En el puesto número 6, Venezuela. En el puesto número 6, Venezuela. Gracias por ver el video.